Lo que debiera oírse no se oye, ni poco ni mucho se oye, peor que eso, nunca sabremos de qué estupor se trata, quién o qué se ausenta en el palacio del vocabulario. Peregrinos en ropa de silencio y en seres de alto duelo, cambiamos de rumbo, de estilo, de sepulcro. A veces pensamos que existimos tampoco, sembramos caballos prácticamente escasos, por generaciones, ni agua de la roca, ni siquiera albricias con voz de obsequiar, nada que erradique la prisión invisible, ningún artista en su jaula del hambre.